Estamos en un nuevo vídeo del Richmond de Javi y en el día de hoy os voy a enseñar a cómo configurar, bueno, a cómo meter el SX Banking y a cómo configurarlo con el ojo, bueno, configurarlo no programarlo directamente, ¿vale? Nos vamos a venir aquí al servidor y vamos a meter el script del banco, ¿vale? Quitamos el main como siempre y iniciamos el servidor. Ya está starteado porque como sabéis yo tengo starteado en la carpeta de SX, entonces se startean todos los scripts que he metido. Iniciamos servidor, mirad, si yo me vengo aquí podemos abrir el banco con la E y si me vengo aquí, luego podemos abrir el ATM con la E también. ¿Qué buscamos? Que con el ojo se pueda abrir, que me lo han pedido en los comentarios, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues bajamos y lo primero de todo es crear un Register NetEvent, como lo llamamos Resmon iBank, por ejemplo. Vale, y un AddEventHunt y un AddEventHunt y con el mismo nombre Resmon iBank. Y esto que sea una función. Vale, aquí lo que tenemos que decir es nombrar esta función y state, decirle que se abra y esto va a ser el banco, como va a ser el banco lo vamos a dejar vacío, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí dice ATM, ATM y si no pones nada, que sea falso, ¿vale? Pues ya está. Ahora, ¿qué hay que hacer? Nombrar la función del ojo, importante. Nos venimos aquí y como he dicho antes, todos los bancos están nombrados aquí. Por iConfigBanks, du, ta 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 ta. Tenemos que poner ahora esto, ¿vale? Pues nos venimos aquí y lo ponemos. Siempre, por toda función va con un End, ¿vale? Todo lo que empieza, acaba. Recordadlo. Y aquí tenemos que copiar justamente esto. Es que te lo dan más caído además, justo esto tenemos que copiar. ¿Vale? Esto ahora os digo para qué. Tenemos que coger la función de AddSphereZone. Esto. ¿Qué son los parámetros? Pues, eh... Tenemos que ir poniéndolos uno a uno. ¿Cuáles son? Estos también. Coordenadas, eh... Radio, debug, esto, esto, ¿vale? Entonces. ¿Aquí qué hacemos? Pues ponemos esto así. Y ponemos, eh... Coordenadas. ¿Qué os he dicho que hay que poner? Bueno, perdón, a ver, no. Yector. Aquí. Y ponemos... Estas coordenadas de aquí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque se está diciendo que el... El Integer... Bueno, es que... Esto tiene más complicación. Esto es para... Episodios más adelante, ¿vale? Los Fordoo y todo eso. Pero bueno, ya os lo iré explicando poco a poco. Ahora que hay que poner el radio, ¿no? ¿De cuánto queremos el radio? Pues, de uno. No se os olviden las comas, ¿vale? Importante. Y ahora el Debug. El Debug. En el Logs Target. Siempre va a ser este. Y, eh... Ya las opciones, ¿no? Sí. Las opciones por aquí. Y tenemos que volver a abrir una llave. Y aquí la llamamos Main. Eh... Punk. Por ejemplo. ¿Vale? Eh... Evento. ¿Qué evento hay que poner? Este de aquí. El que acabamos de nombrar. ¿Vale? ¿Qué más? Icon. ¿Vale? Los iconos. Podéis venir a esta página de aquí, al Fonta Wesome. Que os la dejaré en la descripción. Y podéis buscar aquí. Dólar. Pero tiene que ser solo los gratis. Si veis que aquí pone... Eh... Yo que sé. Mira. Si veis que pone Pro. Pues esto no los podéis meter porque hay que pagar para ello. ¿Vale? Entonces. Aquí nos venimos y ponemos esto. Y tenéis que poner solo. El FaSolid. FaDollar. Y... Y todo eso. Lo demás lo quitáis. La coma de nuevo. Y el label. ¿Cómo queréis que se llame el evento? Abrir. Banco. Por ejemplo. ¿Vale? Entonces. Ya con todo esto. Debería de funcionar. Que vengáis aquí. Y se os abra el banco. ¿Lo veis? ¿Vale? ¿Ahora qué queremos? En vez de que se abra el banco. También se abra la ATM. Así. Porque eso está puesto con los bancos. Pero con los ATM. Mira. Solo podemos con la E. Pues ¿Qué tenemos que hacer? Yo lo voy a llamar por modelos. ¿Vale? Yo puedo venir aquí. Esto es muy importante. La documentación de... De muchos scripts. ¿Vale? Siempre tenerlo en cuenta. Y podemos venir y buscar el... Add Model. Venimos aquí. Y lo ponemos. Pero claro. Nos faltan. Los modelos. Y las opciones. Los modelos. Podemos venir aquí. Y buscas aquí. ATM. Es una página. También os la dejo en la descripción. ¿Vale? Pero si buscáis. Yo que sé. Pype Models. Pues os aparecen muchas páginas. Y tenemos que coger todos estos modelos. ¿Vale? Yo ya los tengo preparados aquí por un lado. Para no tardar tanto. Pero básicamente. Mirad. Son los mismos modelos que os aparecen ahí. ATM1. ATM2. La tata. Lo mismo. Aquí. ATM1. ATM2. Son los mismos modelos. Y aquí. Tenemos que poner las opciones. Que es lo mismo. Name. Vamos a llamarlo ATM. Evento. No lo hemos creado todavía. Lo tenemos que crear. Icono. Vamos a poner el mismo icono. Si queréis cambiar el icono. Lo podéis cambiar. Label. Poneis abrir. ATM. Un segundo. Voy a bajar esto. Porque lo tengo muy alto. Y puede ser que os esté molestando. ¿Vale? Ahora. Hay que crear el evento. ¿Vale? ¿Cómo creamos el evento? Pues venimos aquí. Y en vez de iBank. Lo vamos a llamar iATM. Y aquí. Como veis. En la función. ¿Dónde está la función? Aquí. Os pedían dos cosas. ATM. No lo hemos puesto en la de antes. Porque pone ATM o falso. Pero si yo aquí. Pongo. Por ejemplo. ¿Dónde está la función? Aquí. Si yo aquí pongo. ATM. Pero. Vamos a un segundo. En la larga. Sí. ATM. Seguramente. Nos funcione el ATM. Mirad. Si no ha habido ningún fallo. Nos debería de funcionar. El ATM. ¿Lo veis? Y nos pide. Meternos. Si yo vengo aquí. Y le doy a abrir banco. Pongo un código. 0, 0, 0, 0. Por ejemplo. Y vengo a la ATM. Aunque sea. 0, 0, 0, 0, 0. Pues ya me deja meterme a mi banco. ¿Qué falta? Quitar lo de pulsa E para acceder al banco. ¿Cómo se quita eso? Pues tenéis que buscar la función. Donde. Mira. Test UI. Esta función. Además. Quitáis la función de. Darle a la E y que se abra. Pues esto. Lo borráis. Pero es que tenéis que borrar más cosas. Por ejemplo. El marcador. No necesitáis de nada un marcador. Porque. Os va a consumir de más el script. Y esto. Está llamando a la función de test UI. Y esa función ya no existe. Entonces. Ya con esto. Por mucho que estéis cerca. Y le deis a la E. No os va a funcionar. Pero. Si os aparece lo de abrir. Así que. Hasta aquí. Sería el script. El script de hoy. Y. Espero que. Hayáis aprendido mucho. Con este vídeo. Y. Pues. Nos veremos en la próxima. Adiós.